Bueno, no me lo pidieron, me lo exigieron. Entonces, voy a ponerlos un poquito en contexto. En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad. Y pues yo para ese entonces ya estaba platicando un poquito, formando una mista con uno de los integrantes, el cual el día del concierto me invitó al after. Ya estando en el after, pues había bastantes muchachitas muy ebrias. Y yo era la única que estaba sobria sentada en un sillón. Y él se acercó y me empezó a sacar plática sobre los tatuajes y cosas así. Quiero aclarar que en ese entonces yo tenía dos semanas de saber quién era Grupo Firme, así que yo no sabía que Edwina estaba casado. Sabía que tenía un hijo, pero en ese entonces apenas estaba como pegando. Era cuando estaba la del amor no fue para mí, pegando más o menos. Entonces, pues para ese entonces todavía no se sabía mucho de su vida, todavía no era muy famoso. Y yo no estaba completamente segura si era casado o no, pero no se lo pregunté. Al igual él no me preguntó a mí y en ese entonces pues sí estaba soltera. Pues ya, esa noche pasó lo que pasó y eso es todo. Lo que pasó fue que yo me animé, quise subir eso porque vi que una chava de Tijuana igual quiso desenmascararlo. Y a ella la tacharon de mentirosa cuando sí es verdad, porque cuando pasó todo lo de la chava, creo que se llama Lisette. Pues yo en mi mente pensando es que sí es cierto, o sea, porque la tachan de mentirosa y es súper círico en sus historias subiendo. No es cierto. O sea, me dio un poquito de coraje, por eso fue que yo quise tratar de respaldar a la chica, que es muy linda, por cierto. Y pues subir también lo que yo sabía y lo que pues pasó. Y realmente no sé por qué me están atacando tanto de que eres una zorra, eres una puta. O sea, porque yo estuve con él, pero realmente, o sea, creo que cualquiera estando en mi lugar lo hubiera hecho. Acéptenlo, quieran o no. Yo no le iba a decir, ay no, o no le iba a decir, es que eres casado. Simplemente a mí se me dio la oportunidad, yo la tomé. Yo no le debo respeto a su esposa, el que le debía respeto a su esposa era él. Y pues eso es todo. Yo ya no voy a comentar nada porque no quiero que piensen que me quiero colgar. Yo solamente quería pues darle un respaldo a la chica que la tacharon de lo peor, de mentirosa. Y pues eso es todo. Otra cosa que les quiero comentar rapidito antes de irme a la pistesión. Es lo que me dijo su esposa. No sé cómo una persona de aquí de Ciudad Juárez se enteró que yo había estado con él. Y a ella le mandaron un mensaje diciéndole que él la había engañado conmigo. Y hasta apenas, apenas hace unos días fue que ella me mandó un mensaje a mí y me dijo, oye, esto es verdad. Y me mandó la captura de que un chavo la había dicho. Y pues ya yo le mandé mensaje al Instagram del chavo y le dije, oye, pues tú... ¿Qué people do you like?